Cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto Pa' ese cuerpo tuyo que a mí llama a ti Cómo hacer pa' no quererte, no hay un sustituto Cómo hacer pa' no quererte, no hay un sustituto Cómo hacer pa' no quererte, no hay un sustituto Cómo hacer pa' no quererte, no hay un sustituto